El doble entra y al toque vos sabés que ella se alegra Movi Díaz camino a matarte barba negra Así que no te preocupes de esto Vos sos un flojo, mi gato es guachito Soy Kobe con anteojo El doble entra y al toque vos sabés que ella se alegra No entendés que no aguanta el certamen Pero vos sabés mi hermano que te gusta el salame También el salame es tu fin Si una tira de chorizo le pide el deseo a la BIN Seguro por eso el segundo deseo a la BIN Que también le pidiste buen bolsillo y paladín Y ahí tenés la otra y la siguiente Este gordo come, también come y te miente Porque dice que se guardó un bizcocho en el bolsillo Ah, que gordo, no es nada pillo Por una fue maldísima Vengo acá, seguro que esto sale excita ya Ok, esto es la verdad, te deja roto Dice que soy el Kobe, sí, pero por como la Coto Este gordo lo rompo Vengo improvisando, vos te giro como un trompo Entonces, la verdad que acá esto se exige Este tiene cara de todo, pero alta cara de aborigen Volar acá, extranjero, te mato para afuera Traigo rima, seguro que acá te desespera Habla, dice, no sé, ya quedás muerto Habla de barba negra, no, negro tenés el cuerpo La verdad que en esto La chifata de puta madre Hola, hola Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Entonces me parece Bocho, un descansillo A vos te gano hasta con el mano En los bolsillos, me parece Entonces hermano, sos un descanso A vos, mejor anda al baño A tocarte el ganso, porque acá No podés, hermano, vos ya perdés Tirando la rima, seguro que en eso puedo hacerlo Más que bien, entonces Vengo acá y vos os salto mocho Venís acá y sos terrible Rocho, no sé, igual Este loco, la verdad que lo hago bien Me decían mucho, me decían que el loco tenía nivel Pero me parece que En esto sos un contraste Te dejo y tu nivel, no, me decepcionaste Ok, entonces no agotaste Un chocho, y si te tiras rima Pero estás re mocho Dejame aclararte, mi hermano Que yo tengo mi propio modo Y el gordo dice la coto Mientras el coto va a comerse todo ¡Aaah! 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 Esta es mi maña Por eso del indio y a tu hermana Me la llevo a mi cabaña ¡Aaah! ¡Aaah! Chido, queridos ya los pibes Es normal, mi hermano Que el doble es tu doble Va a la esquive No podés, mi hermano Porque este se inhibe Sos tacaño yo, mi hermano El daño te recibe No lo puedes Porque se va para el carajo Claro, barba negra Vueles, es decir, la teta abajo Como siempre, pichando a bulto Claro, si son gordos Y come como un gordo adulto ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Doble! ¡Pasa, doble!